Te lo tengo que hacernos por pedazos de que pedo Vamos a solo ¿A que no esta bien es que amigo ? Y Es que, a ver Que se cogieran a tu novio Ja 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 Oh, madre Ja 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 El chispa va a decir chai Es que te va a dejar el otro punto No, no se No, no se Ey, corre en el otro punto Mira que me toco chui No se No es cierto Y la venta Si, si, si